Su nombre es Oscar Marcani Mamani, tiene 14 años y llegó solo desde Oruro hasta la terminal de La Paz. El menor habría sido embarcado por un familiar. De Oruro, ¿qué ha pasado? ¿Solito has venido? Sí. ¿Por qué? ¿Quién te ha mandado? Mi hermano, ellos. Oscar, notablemente asustado y con llanto, dice que llegando a la sede de gobierno, uno de sus hermanos, Julián Marcani Mamani, debía recogerlo, pero nunca llegó. El hábito de mi hermano, otro tiene que esperar aquí, dice. ¿Y no ha venido? No sé dónde está, está esperando, no sé. Ahora él se encuentra perdido en la ciudad, por lo que fue conducido a la Defensoría de la Niñez. Les rogamos por favor a los señores padres, sean más responsables en cuanto a dejar a un hijo de suyo, que sea adolescente o sea niño en un bus y sin el cuidado de nadie. Se pide a los familiares de este menor se comuniquen con la Defensoría de la Niñez de la Municipalidad.